Ejército y la Policía Nacional lograron la captura de dos presuntos integrantes de las disidencias de las FARC en Arauca. Están sindicados de atentados terroristas contra la Fuerza Pública. En las últimas horas, tropa de la Fuerza de Tarea Quirón, en un trabajo coordinado con la Policía Nacional en el Departamento de Arauca, propinaron un nuevo golpe al Grupo Armado Organizado Residual Estructura X Martín Villa de las disidencias de la FARC, con la captura de dos de sus integrantes, que al parecer eran los responsables de acciones terroristas contra la población civil y la Fuerza Pública en esta región del país. La eficaz operación militar se desarrolló en zona urbana del municipio de Fortul, donde unidades de la 18ª Brigada, mediante registro militar de área urbana, lograron la captura de alias Chiqui y Chucho, quienes se movilizaban en un vehículo tipo Renault, en cuyo interior se hallaron dos granadas de fragmentación y 20 vainillas de 9 milímetros. Según inteligencia militar, alias Chiqui, con cinco años de trayectoria delictiva, habría participado en los diferentes hostigamientos a la estación de policía mencionado municipio, así como en el atentado terrorista el pasado 21 de agosto del 2019, donde resultaron heridos dos efectivos de la Fuerza Pública y ocho civiles, entre ellos dos menores de edad. Por su parte, alias Chucho, se encargaba de realizar inteligencia delictiva y de transportar material de guerra y explosivos para realizar acciones criminales. Los capturados, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, deberán responder ante la justicia por los delitos de fabricación, tráfico y porte o tendencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. De esta forma, el Ejército Nacional continúa adelantando operaciones militares contundentes contra esta organización terrorista, responsable de las afectaciones contra la población civil y la fuerza pública en esta región del país, con fragantes violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.